Brindar un servicio de calidad garantizando la confianza y satisfacción de los clientes es la principal misión de la Empresa de Seguros Nacionales en la provincia de Granma. Medio centenar de trabajadores y una red de más de 300 agentes permiten que la entidad ostente resultados positivos en la recaudación de ingresos y en el pago de indemnizaciones. Por tales motivos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública a propuesta del Secretariado Provincial entregó a la institución la condición de colectivo distinguido nacional. Una de las provincias que más ingresa en el país, de mejores resultados y sin temor a equivocarme creo que somos la primera en Cuba en ingresos en vida y eso se debe en gran medida al colectivo de trabajadores que tenemos, un colectivo de trabajadores unidos y permanentes. En la cita estuvieron presentes directivos y representantes del partido y el sindicato. La empresa de seguros Granmences concluyó el año con más de 45.000 pólizas y alrededor de 100.000 clientes. El centro sobresale en el país por la unidad de sus trabajadores y el compromiso de seguir trabajando para asegurar la vida y los bienes de quienes soliciten sus servicios. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.